La secretaria de las Culturas y Artes de Oaxaca, Adriana Aguilar Escobar, informó que se superaron las expectativas de derrama económica durante las fiestas del Día de Muertos. Los números que había dado la Secretaría de Turismo, como estimado, estimaban para la ciudad de Oaxaca una ocupación hotelera de un 83%, dejando una derrama de 89 millones de pesos. Esto ha sido superado. No te puedo dar el número exacto al día de hoy, porque recordemos que hasta el día de hoy los hoteles terminan de hacer su conteo. Yo no quiero venirles a inventar, no lo haría, venirles a inventar un número. Fue superado el número de personas que esperábamos recibir aquí en Oaxaca. La secretaria Adriana Aguilar resaltó que el presidente Andrés Manuel López Obrador beneficiará a bandas musicales de comunidades de Oaxaca en la subasta, que realizará en próximas fechas, ya que es una de las mayores necesidades que se tiene en cultura de Oaxaca. La secretaria estaba consciente de que las bandas nos piden constantemente. La petición más grande que tienen las encuestas es precisamente apoyos de instrumentos para todas estas bandas. Entonces, a mí me dio muchísimo gusto escuchar esta noticia. Me puse en contacto inmediatamente con el señor, que es el particular de la secretaria de Oaxaca, y le comenté, ¿no?, como un plan tal vez como un broma. Le dije, amigo, ¿supiste lo que dijo el presidente? Y me contesta que sí supimos, ¿no? Por supuesto que están ya totalmente en este tema. Me da mucho gusto que se voltee a ver a las bandas del Estado de Oaxaca. Yo creo que si me preguntaran sobre qué quieres trabajar, solamente puedes trabajar en un solo tema, y yo creo que hubiera escogido precisamente ese tema. En lo que respecta a la participación de las delegaciones de la Galaguerza en la Fórmula 1 en la Ciudad de México, dijo que fue un gran apoyo a la difusión de Oaxaca en los ojos del mundo. Esta gran participación en Fórmula 1. Quiero pasarte esta información para que ustedes la puedan tener. La presentación de la Galaguerza durante la inauguración del Gran Premio de México fue para Oaxaca una gran oportunidad, porque efectivamente más de 150 millones de telespectadores pudieron tener noticia de que Oaxaca existe, de que Oaxaca está ahí, y además verla con todo este colorido y con todo lo que se llevó para poder formar parte de él. La participación duró 17 minutos. Teníamos nosotros la promesa de parte de la gente de Fórmula 1 de que al menos 7 minutos de televisión internacional podrían ser dados para este espectáculo. ¿Qué pasó? Que la gente se emocionó y no nada más fueron los 7 minutos, sino que continuaron más y más minutos y llegando a tener los 17 minutos. Estuvieron participando 494 danzantes, vinieron de diferentes delegaciones. Las comitivas que nos acompañaron fueron chinos, oaxaqueñas, pero eran así como muchísimas, como 80, 90, tiliches, zancudos, gente del Istmo, vestidas de Tehuana, de Gala y también de Diario, danzantes de la Pluma de tres diferentes pueblos, la gente de Flor de Piña, que fueron tres grupos los que lo formaron. Y llevábamos, pues obviamente, marmotas, monos de calienta, hechos específicamente adecuados, por ejemplo, de los hermanos Rodríguez, para poder tener como un tema más específico sobre el evento. El Gran Prima de México es la competencia de automovilismo con mayor prestigio en el mundo, lo cual nos permite a nosotros tener la oportunidad de ser vistos en más de 200 países. Con imágenes de Oscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadrati.